La actitud demostrada ayer por el señor Iglesias y por Podemos ni era franca, ni era auténtica, ni era sincera. Hemos constatado con sorpresa e indignación que el documento que el señor Iglesias nos entregó no lo respeta ni él, porque si lo respetase habría dado la posibilidad de trabajar sobre este documento y de volvernos a sentar sobre este documento. A nosotros el señor Iglesias nos ha pillado trabajando sobre su documento porque respetamos más sus propuestas que él mismo, que lo ha utilizado como una simple excusa, como una artimaña. Las únicas dos propuestas importantes de este documento son las dos últimas, la 19 y la 20, la del derecho a decidir y la del Gobierno de coalición paritario. Nosotros teníamos buena voluntad y ustedes lo han podido constatar en la rueda de prensa de ayer y en las distintas manifestaciones que hemos hecho los portavoces del Partido Socialista. Nosotros teníamos una actitud sincera de acuerdo para conseguir un Gobierno de cambio que representase a la mayoría social. Y hoy hemos visto con indignación y con sorpresa, hemos constatado con indignación y con sorpresa como el señor Iglesias nunca ha tenido esa intención. En lo único que se ha movido Iglesias en estas semanas ha sido que ha pasado de la cal viva a regalar un libro de baloncesto. Ese ha sido el gran movimiento de Pablo Iglesias durante estas semanas. El señor Iglesias en esto coincide con el señor Rajoy. Ambos han estado buscando las elecciones desde el primer día. Iglesias vive mejor con el señor Rajoy como presidente del Gobierno y contra Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Al señor Iglesias le trae sin cuidado lo que opinemos sobre esto y va a hacer una consulta que nosotros respetamos podemos para romper. Al señor Iglesias le podríamos decir aquello de gracias por no intentarlo en absoluto, Pablo.